Que promete la iconotralidad Será que es algo natural que sale del corazón Para hacer presentar esa pasión tan especial Este mundo no te alcanza Para el mundo no te alcanza Si camina pa los champions Si camina pa los champions Si camina pa los champions Y tu favor es transparente No tiene nada diferente Si es por ser toda curada Si es la esencia de mi gente Y tu favor te ha mandado Si no me digas como ya aprendiste en tu favor Porque tú estás conmigo Mira como viene y va Y el surca yo te he enfrentado ¡Vamos allá! Dice, vaya caminando la ruta ¡Salva! ¡Gira! Pues escucha desde los tiempos remotos Pegando, pulsando mi lina Cantando mi música bella Para todo el que la pida Yo soy Yo soy el sentimiento Yo soy mi miento Yo soy tu miento Yo soy el criollo de aquí Tierra donde están Y aprendiendo Esos días que yo aprendí Yo soy mi miento 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 Para que sepa quién soy yo Yo soy el sentimiento Bendito sea mi miento Yo soy mi miento Bendito sea mi sancelco Porque yo soy lukumín Yo soy lukumín Muido Yo soy lukumín Yo soy lukumín De la ropa de chico De la ropa de chico Yo soy lukumín Si yo soy, ya no va, cómo viene y cómo va Tanto que no se detiene, ya no va Si es una realidad, mi música se mantiene Sin amor, hay que mocarlo, con estos pasos que os juro Quiero ponerme en un lado, en la cúpula de mi domina Desde Chino, la cúpula de mi domina Desde ese piso de la doctrina, aquí dejo en vivo a ver Habana de Primera, niña por aquí, niña por aquí Habana de Primera, de Habana de Primera Habana de Primera, y, por favor Habana de Primera Habana de Primera Habana de Primera Salcedo de mi cuba, se maltrata Habana de Primera Me queda mi música por ahí, ya tranquilo y es barata Habana de Primera Mi música, la que es obruta del monte Habana de Primera Yo te esperamos el chillo y soy el canto del chico Habana de Primera Ya está bueno ya, como dice Ya está bueno ya, que es lo que canta Ya está bueno ya Ya está bueno ya Está bueno, está bueno Que mayabas, o qué quieres Está bueno, está bueno No pases un vaso, qué quieres Está bueno, está bueno ¡Gracias!